que se vea que no estamos en un corte que estamos en un sol rock y un saludo para toda la banda de parte de armada al programa fusión rock en radio mexiquense y pues como cada miércoles estamos aquí en punto de las 5 de la tarde desde hace 16 años y